Para nosotros es muy importante que las y los estudiantes de Derecho puedan coordinar los trabajos y los esfuerzos por la Consejería Jurídica para dos propósitos o tres fundamentales. Primero, la liberación de su servicio social, que eso para nosotros es muy importante. Aprendiendo de las áreas de la Consejería, a cargo de la propia Consejería está el Registro Público de la Propiedad, está el Registro Civil, está la Defensoría Pública, está la Dirección General de Regularización Territorial y toda la área litigiosa del gobierno en todas las materias que nos permite también compartir esta experiencia con quienes en unos años más serán también abogadas o abogados y que eso nos permita también compartir esta posibilidad de aprender en torno a temas específicos. Participar en la Constitución de la Constitución de la Ciudad, nosotros tenemos kioscos móviles en donde a través de una plataforma digital se puede tomar la opinión de la ciudadanía. Nos da mucho gusto que la universidad participe en el próximo Maratón Constituyente para la Constitución que será el viernes y el sábado de esta semana y lo que nos permitirá recoger las propuestas de todas las universidades, de sus académicos, de los estudiantes en torno a esta materia. La justicia cívica es algo muy importante, en breve arrancaremos también un programa sobre llevarle justicia y paz a las casas, a las unidades habitacionales de la ciudad donde hay conflictos vecinales, nosotros vamos a intervenir llevando estos programas de conciliación. Lo más importante es que a partir de la primera vez de este convenio podemos desarrollar todo lo que de manera breve y científica les he platicado. Muchísimas gracias por ese programa.